Los diputados avalaron la propuesta del gobierno de aumentar el salario mínimo en 20%, el cual tendría un impacto en la economía de los salvadoreños. Puede generar impactos muy positivos en la vida de la población. Estamos hablando de alrededor de 50 dólares adicionales para poder consumir para estas familias. Es un aumento con visión, con estructura, con planificación, para que la economía pueda crecer de abajo hacia arriba, que es lo más importante. El gobierno pretende subsidiar un año el aumento al salario a las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de un fideicomiso de bandezal. Para la oposición, la medida podría significar nueva deuda. Si se va a crear uno nuevo o si existe, muy probablemente es producto de nueva deuda que será adquirida por el Estado. Haber un plan más integral para que este tipo de decisiones realmente genere un impacto a mayor largo plazo. Es necesario incentivar la producción local, por ejemplo. En espera de que los trabajadores también y los empresarios también puedan apoyarlo para que este aumento del 20% en el salario mínimo sea ya efectivo en este próximo agosto. Diputados de oposición cuestionaron que el presidente de la República no diera a conocer cuál es el informe económico en el que se ha basado para determinar el porcentaje de aumento al salario mínimo. Lo que ha quedado demostrado es que ha habido poca transparencia y poca información disponible que sustente si esta decisión es una decisión sostenible. Ver qué es lo que se ha estudiado, porque sí es necesario también saber de dónde va a salir ese incremento del 20% de qué estudios se está realizando. Si el Consejo Nacional de Salario Mínimo aprueba dicho aumento, este sería aproximadamente de 60 dólares para los sectores de industria, textil, comercio y servicios y de 40 dólares para el agrícola. Para Teleprensa, Canal 33, Dori Chicas.